Cuatro amigos adolescentes se van de campamento y un desafortunado accidente, donde uno de ellos se secciona accidentalmente su zanahoria o su salchicha, lo cual les traerá muchos problemas, por eso, hoy en Yo te lo cuento, te resumo la película titulada El Paquete. La película comienza con Sean en su habitación preparando sus cosas para ir a acampar, mientras su familia está abajo, la madre de Sean está cortando una berenjena en la cocina, mientras el padre y el hermano pequeño de Sean ven la televisión. Mientras tanto, el amigo de Sean, Danny, llega a la casa de Sean y se estaciona afuera, Danny sale del coche y se conecta al wifi de la casa de Sean. Cuando Sean baja las escaleras y les dice a sus padres que se va, una mujer grande está montando un caballo en la pantalla de la televisión, el padre de Sean intenta quitar el contenido para adultos, mientras la madre de Sean grita, su hermano llora. Sean sale a decirle a Danny que retire el contenido, Danny retira el contenido para adultos, Danny se alegra de que Sean haya vuelto de Alemania, conducen hasta la casa de Jeremy, donde Jeremy finge acariciar su zanahoria, su madre se da cuenta y le llama la atención. Jeremy muestra su identificación militar falsa a sus amigos y muestra su terrible habilidad con la navaja suiza. Jeremy les dice que la navaja suiza es para cuando las cosas van mal en el viaje, después de esto, los tres comienzan a cargar sus maletas en la parte trasera de la furgoneta, Danny se da cuenta de que hay muchas bolsas, Danny también ve ropa interior de mujer junto con las bolsas. Finalmente, aparecen Sara y Becky, Sara le dice a Danny que no toque su lencería, Danny y Sean se sorprenden al descubrir que Sara y Becky vienen con ellos. Becky es la hermana gemela de Jeremy. Hay un momento incómodo entre Sean y Becky, se podría decir que hay algo de tensión amorosa ahí. Danny está muy enfadado y pide una reunión, ellos entran en el coche, Danny no está de acuerdo de que las chicas vayan con ellos, por otro lado, Sean parece feliz. Finalmente, Sean, Jeremy y Danny llegan a un acuerdo y dejan que Becky y Sara se unan a ellos, después de esto, los cinco comienzan su viaje con Becky conduciendo, mientras están de viaje, Danny le manda un mensaje a Sean para hacer un movimiento en Becky. Temeroso, Sean dice perdón a Becky por su ruptura con Chad, Sara le pregunta a Danny si va a ir al baile, interrumpiendo la conversación de Becky y Sean. Finalmente, se detienen en una gasolinera, Jeremy compra alcohol para ellos. Muestra su identificación militar falsa al tipo del mostrador que le cree, incluso le da un descuento militar, después de un tiempo, llegan a su destino. Los cinco comienzan a caminar muy lejos hasta que encuentran un lugar para montar sus tiendas de campaña, dentro de una de las tiendas, Sara nota a Becky mirando sus fotos con Chad, Sara consuela a Becky y le dice que haga un movimiento sobre Sean, Sara comenta que Sean se ha vuelto más atractivo desde que regresó de Alemania. Mientras Sean está montando su tienda, Danny se acerca a Sean y le dice que sea el pañuelo de lágrimas de Becky, Danny menciona que una vez Becky tocó el muslo de Sean. Sean recuerda y dice que terminó teniendo una erección y no pudo seguir a Becky, Jeremy también aparece y está de acuerdo en que Sean debería hacer el delicioso con su hermana, Jeremy entonces le da a Sean protección diciéndole a Sean que, si no quiere usarlo, se convertirá en tío. Finalmente, comienza su fiesta, los cinco beben y bailan toda la noche, cuando se detienen a descansar, Jeremy le dice al grupo que va a orinar, mientras Jeremy se va, Becky se sienta junto a Sean, Sara le hace un gesto a Becky para que haga un movimiento a Sean, cuando están a punto de dirigirse a una tienda para estar solos. Danny los interrumpe y le dice a Sean que Jeremy está hablando consigo mismo en el bosque, Sean y Danny van a la ubicación de Jeremy, donde ven a Jeremy hablando solo y mostrando su cuchillo suizo, cortando su orina, Danny golpea a Jeremy con el bastón, mientras grita que Jeremy está muerto, para su sorpresa, Jeremy se corta accidentalmente su zanahoria o su salchicha con su cuchillo suizo, vemos que sale volando a través de la luna en una hermosa toma y luego cae en los arbustos. Finalmente, Becky y Sara llegan a su ubicación, Jeremy le dice a Becky que se cortó su zanahoria, Becky piensa que Jeremy está haciendo una broma, Becky le ordena a Jeremy que muestre su salchicha, cuando Jeremy lo muestra, el grupo comienza a llevar a Jeremy a su campamento. Cuando llegan, ponen a Jeremy en el suelo, Sara comenta que no hay señal en su zona, Sean insiste en llamar al 911 y se lleva los teléfonos de todos en busca de señal, Sara entonces sugiere que alguien debería ir a buscar la salchicha de Jeremy, Danny insiste en buscarlo, Sara le dice que irá con Danny. Después de esto, Sean llega a un acantilado y finalmente encuentra la recepción, utiliza el teléfono de Becky para marcar el 911, después de llamar con éxito, Sean ve los mensajes de Chad, responde a Chad, fingiendo ser Becky, después de pulsar enviar, el mensaje se carga y no encuentra recepción, para su sorpresa, Becky aparece y Sean accidentalmente lanza todos los teléfonos por el acantilado. Sean le dice a Becky que está bien ya que ha llamado al 911 y ya está enviando la evacuación médica. Al final, Becky y Sean regresan a su campamento, mientras tanto, Danny y Sara buscan la salchicha de Jeremy, Sara encuentra las heces de un coyote, cuando Danny se acerca, confirma que es la zanahoria de Jeremy, los dos ven a un cien pies caminar sobre él. Finalmente, Danny y Sara llevan la salchicha de Jeremy al campamento, Sara pone la salchicha de Jeremy sobre fuego, todos se sorprenden por la acción de Sara, Becky le dice a Sara que debería ponerla en hielo, entonces Sara lo puso dentro de una de las neveras con mucho hielo. Después de algún tiempo, el helicóptero de evacuación médica vuela sobre ellos, el grupo grita para que los vea, sin embargo, el helicóptero pasa por encima de ellos, en un intento de que el helicóptero los vea, Danny lanza una lata de gas en el fuego para que explote, como resultado de la explosión, los pies de Jeremy se queman, Becky evita que el fuego queme los pies de Jeremy. Finalmente, el grupo lleva a Jeremy al helicóptero de evacuación médica, Sean le da la nevera con la salchicha de Jeremy. Después de entregar con éxito a Jeremy al helicóptero de evacuación médica, Sean, Danny, Sara y Becky regresan a su campamento. Se enteran de que Sean dio la nevera equivocada, revelando que la salchicha de Jeremy sigue con ellos, Danny entra en pánico y corre con la nevera, sin embargo, tropieza con una roca, soltando la nevera y derramando todo el hielo de la misma. Después de un momento, recogen todo el hielo restante, pero no es suficiente para preservar la zanahoria de Jeremy, Becky dice que todavía tienen 12 horas para llevar la nevera al hospital y que deben buscar hielo en su camino, mientras tanto, el personal médico se entera de que tienen la nevera equivocada en el hospital. Jeremy entra inmediatamente en pánico cuando se entera de la mala noticia. Después de esto, el grupo decide bajar inmediatamente, Becky ve un puesto de guardabosques, el grupo va allí y encuentra que está abandonada, Danny abre la nevera, pero solo hay comida podrida, Becky abre un armario donde descansa una serpiente de cascabel, la serpiente está a punto de atacarla, pero ella patea la nevera derramando el hielo restante y haciendo que la serpiente de cascabel muerda la salchicha de Jeremy, el grupo decide que alguien debe chupar el veneno del plátano de Jeremy. Danny entonces sugiere que Becky debería hacerlo, ya que es su hermana gemela, mientras discuten, Sean los interrumpe y les dice que él lo hará. El grupo deja que Sean lo haga, mientras Sean está chupando el veneno, el resto del grupo encuentra un dran volando, acuerdan seguir al dran eventualmente, interrumpen a Sean que está chupando el leñoso flácido. Después de sacar con éxito el veneno de Jeremy, el grupo sigue al dran, Sarah captura al dran, pero se cae por un acantilado en un lago, Danny, Sean y Becky siguen a Sarah, Sean cae con fuerza sobre su espalda. Llegan a tierra donde ven que la espalda de Sean está muy roja, Danny golpea su espalda y Sean grita como una niña, para su frustración, ven que el helicóptero de evacuación médica regresa por ellos en su ubicación anterior, mientras tanto, la enfermera le dice a Jeremy cómo pueden crear una salchicha falsa, pero no será lo mismo, Jeremy reza por lo mejor. Danny le dice a Sean que encontró las bragas de Sarah en los arbustos y que es su manera de señalar que, Sarah todavía está interesada en Danny, Sean piensa que está loco. Eventualmente, el grupo rastrea al dueño del dran, un niño mal hablado de 11 años que acampa con su padre, el niño intenta persuadir a Sarah y a Becky para que hagan algo con la lengua delante de él, como resultado, Sarah bofetea al niño, y el niño les enseña el dedo de en medio, Becky amenaza al chico con la salchicha de Jeremy, el chico grita de miedo permitiendo que el grupo tome su barco. El padre del niño vuelve y ve que el grupo se lleva el bote, Sean recibe varias bofetadas en su espalda, pero el grupo se las arregla para sacarlo. Danny coquetea con Sarah y muestra que está usando su ropa interior, dice que Sarah no debe usar ropa interior, ya que él está usando la de ella, Sarah admite que no es su ropa interior. Después de esto, localizan su coche y proceden ir a la gasolinera, donde Jeremy había comprado antes alcohol con su identificación militar falsa, le ruegan al tipo del mostrador que limpie la salchicha de Jeremy, el tipo del mostrador cumple a regañadientes, afirmando ser un patriota que ama a su nación, limpia toda la suciedad. Después de eso, el tipo se da cuenta de que los hombres no forman parte del ejército, se molesta, pero Sean y Danny huyen. Él los persigue y dispara una flecha a través del coche golpeando a Danny en el hombro, tras encontrar el paradero de Jeremy, van al hospital y entregan la zanahoria de Jeremy a la recepcionista, desafortunadamente es el hospital equivocado, así que van a otro. El doctor dice que lo hicieron bien al llegar a tiempo, Sean dice que hay que inspeccionar la salchicha por el veneno, aunque lo chupó muy bien, el doctor le mira nervioso, mientras esperan a que se haga la operación, a Sean se le cae el condón y admite que le gusta Becky. Les llaman para comprobar la visita de Jeremy, pero Sean no es capaz de levantarse porque su zanahoria está levantada y también se tira un pedo por error y el grupo le llama la atención. Finalmente, el médico les da la información sobre el procedimiento, dice que no había ningún veneno en la berenjena para empezar y que Sean chupó la berenjena de su amigo sin ninguna razón. Después de esto, el grupo entra en la habitación de Jeremy y encuentran un hombre extraño, el doctor les dice que ese hombre extraño también experimentó algo similar a Jeremy, el grupo se da cuenta de que la salchicha de Jeremy está unida al cuerpo de otro hombre. El grupo se mete en una confrontación seria, donde Danny involuntariamente informa a Becky que Sean envió un mensaje de texto a Chad cuando marcó 911 el día anterior, Becky entonces le pide a Chad que la lleve a casa usando uno de los teléfonos de las enfermeras. Mientras tanto, la enfermera le dice a Jeremy que su implantación de su zanahoria ya no es viable a menos que de alguna manera tenga sangre oxigenada, Jeremy llora. Después de esto, Sean y Danny van a ver al operado que ha despertado, Sean y Danny explican el problema y el paleto describe cómo su novia le cortó la zanahoria con la que había engañado a su hermana. La novia llega inesperadamente y ella vuelve a cortarle la salchicha y amenaza con que lo cortará en pedacitos, intenta tirarlo por el retrete, pero Danny y Sean se meten con ella, Danny consigue sacarlo con la boca. Entonces Sean y Danny se encuentran con Becky y Sarah, Chad llega y Sean decide profesar sus sentimientos por Becky y entonces el grupo decide encontrar a Jeremy juntos. Sean se da cuenta de que Jeremy fue admitido en el primer hospital al que fueron, acaban de admitir a Jeremy con su nombre falso en su identificación. Finalmente, entregan la salchicha de Jeremy, Danny y Sarah están dentro reconciliándose y ansiosos de dar una nueva oportunidad a su amor, mientras Jeremy está en el quirófano. Afuera, Becky y Sean tienen una conversación, que los lleva a los dos a disculparse y comenzar su relación. La película termina con Sean que está listo para volver a Alemania. Al final, Jeremy revela a su novia, Kendall Jenner, que el resto del grupo asumió que era una falsa. Danny y Sarah reinician su romance, Becky y Sean disfrutan de un largo beso delante de todos. Y así es como termina la película, espero que te haya gustado el video, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.